¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión nos encontramos en una nueva partidita de Lucky Aisland en solitario. Y de momento vamos a ver un poquito qué tal nos va con la suerte, lo cual acabamos de ver que no es muy buena para iniciar, en especial porque alcancé a leer que esto era una partida chetada. Entonces, en una partida chetada no me estás dando nada más que enemigos y cositas que realmente no me sirven de nada, pues la situación no es nada buena. Ok, pues simplemente nos quedan tres bloques, vamos a ver si hay suerte. No, no hay nada de suerte. ¿Eso podría servirme? Bueno, solo son unas botas. Algo es algo, pero realmente es que incluso ya tengo enemigos aquí, estos pequeños lepismas que suelen ser bastante problemáticos. A ver, si me dan esto estaría bastante bien y esto también. Ok, pues hemos conseguido una que otra cosita, me parece bien, pero el problema principal creo yo que va a ser que los lepismas siguen vivos y yo naturalmente sigo sin un arma. A ver, la comida la necesito. Ok, perfecto. No sé... Ok, perfecto. Muchas gracias. Porque teniendo en cuenta que no me han dado un arma, tendré que crafteármela. Así que, pues, es una buena opción que, gracias a mi gatito, hayamos conseguido, pues, justamente dos de hierro. Así que, con su permiso, que venga una espada normalita, que mira, que ya tener una espada normal en una partida que se supone es chetada, pues, no da muy buenas oportunidades o muy buena esperanza, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, nos vamos directamente, chicos. Esperemos que esto salga bien. Ok, claro que sí. Él tiene de empuje. ¿Por qué no? No me sorprende, honestamente. Adiós. Bueno, no esperaba esa forma de que muriera una persona, pero no entiendo qué pasa. En algunas ocasiones se va derrumbando el puente de hielo y, honestamente, yo no entiendo el por qué, pero me viene bien. Así que, ¿qué está haciendo este gato? ¿Este...? ¿What? ¿Por qué este gato está...? Ok, no entiendo nada, chicos, pero... ¿Este gato está bailando? ¿O qué está pasando aquí, eh? Eh, eh, eh... Ok, suficiente, vámonos. Ok, vamos a ver si podemos avanzar aquí, porque ciertamente estamos en una situación no muy buena para iniciar. Ciertamente hemos sobrevivido, pero básicamente porque el enemigo se ha caído. Oye, en serio, ¿pero qué ha pasado con ese gato? Fue súper raro. A ver, ¿aquí qué nos van a dar? Bueno, otra pechera. Ya lo teníamos, así que ni modo. A ver, ahora mismo lo que puedo hacer es irme por aquí. De hecho, creo que como esto es una partida chetada... Wow, no pensé que esto recorriera tanto, pero veo que sí. El punto que iba a decir era que podía recargarse más rápido la varita, pero no esperaba que los puentes fueran tan largos. Ok, no sé qué pasa en esta partida con los gatos, de verdad, es súper extraño, pero bueno. A ver, de momento voy a seguir avanzando. Como podemos ver, pues esto sí se recarga medianamente rápido y eso es bastante bueno, porque puedo venir al ataque. Ah, mira, no es lo mejor, pero necesito algo de armadura. Y claro que sí, decidiste no moverte para que te tira al vacío. Pues bueno, supongo que está bien entre comillas, pero la situación no es muy buena. Esa personita tiene cosas muy buenas, ¿eh? Tengo miedo, chicos, y dirán por qué. Es que tiene una equipación bastante buena en realidad. Y teniendo en cuenta la que yo tengo, creo que... ¿Por qué está...? ¿Hola? Como porque una persona haría un portal al Nether. Venga, mis gatitos, espero que me den un poco de protección. Mis gatos se fueron. ¡Hola! Mira, el gato regresó para vengarme. Bueno, para protegerme en realidad, porque yo no estaba muerto todavía. Ok, conseguimos cosas buenas, me parece bien. Esto me lo quedo, es protección 2. Y bueno, pues, hemos conseguido cositas interesantes. La pregunta es, yo apagué este portal con esto, ¿no? Pero ahora tengo la duda. ¿Hay oportunidad de irse al Nether en esta modalidad? Yo diría que no, pero teniendo en cuenta que lo han intentado, no sé, me pone a pensar un poco que posiblemente sí exista la posibilidad, ¿eh? A ver, de momento hay que acomodar un poco las cosas. Tenemos el de 20 flechas. Ok, creo que tenemos lo suficiente para poder ir tranquilamente al ataque contra la última personita que nos queda. Esperando que esto no se derrumba, porque vemos que hace rato se derrumbó el puente y digamos que no fue muy agradable. A ver, tenemos ahí una personita, la cual podríamos ir a atacar si lo congelamos. Pero, eso va a ser complicado. O tal vez no, pero aún así va a ser complicado acercarnos, ¿eh? Necesitaría bajar. Bueno, de hecho tenemos que bajar. Y después subir con lo que viene siendo el puente de hielo para evitar que me pueda pegar con una flecha. Ok, pues mira que con la flecha sí le evitamos, pero con su espada veo que no. Ok, tiene una espada muy buena, así que creo que estoy más que muerto. Efectivamente, pues mira que no me lo esperaba, pero tenía creo que la espada de filo 3, así que la verdad, GG chicos. Segunda partita del día chicos, y en esta ocasión en el mapita de la comida. Y mira nada más, qué bonita suerte que nada más comenzar, pues nos acaban de cegar. Oye, ¿qué está pasando? Me dan un poco de ceguera, un zombie. Mira que perdimos la partida anterior, pero pensé que en esta ocasión íbamos a tener algo de suerte. Mínimo ese zombie se está quemando, eso me puede dar pues un poco de alivio. Pero si no me llega a pegar estaría bastante bien, porque si me golpea, todos sabemos que te contagian el fuego y eso no es agradable. Ok, gracias por la armadura, no es la mejor forma de darla, pero me parece bastante bien. A ver, esto por aquí, por favor yo quiero estar abajo porque ese veneno allá arriba me podía haber afectado. A ver, de momento estamos viendo que la suerte no nos trata muy bien el día de hoy. Ciertamente podemos conseguir una que otra cosa, pero les está costando darme algo interesante. Bueno, una espada medianamente interesante, ya creo que ya es algo. Es ganancia teniendo en cuenta el inicio de esta ronda, pero bueno. A ver, veamos un bloque más por aquí, a ver si hay suerte. Pues no, o tal vez sí, ¿qué es? Bueno, velocidad, me podría servir entre comillas, pero me voy. A ver, esta personita en cuanto caiga va a ser presa de mi espada, porque voy directamente al centro hacia donde él se dirige. Ok, perfecto, aquí te espero. Venga compañero, cae ahora mismo que vas a caer a tu muerte. Bueno, y también me quemas. Ok, perfecto. Oye, en serio, no, no te escaparás. A ver, a ver, a ver. Te vas a congelar y vas a morir ahí. Oye, en serio, ¿por qué mis flechas? Bueno, veo que voy un poquitín lagueado. Esta personita realmente ya no tiene nada que hacer. Iba a caer con lo que viene siendo pues la altura y va a morir, así que no había problema como tal. A ver, bueno, gracias por un poco más de armadura. No te creo, en serio. O sea, antes de morir tenías que quemarme una vez. Interesante detalle. Ok, perfecto, me viene bien la armadura. Pero lo que no me viene bien es que me estén quemando simplemente por eso, ¿saben? A ver, tenemos armadura interesante. Ahora mismo me voy al ataque. No sé cuánto me queda de velocidad, pero velocidad 2 veo que es un poquitín difícil controlarlo. Creo que ya se me acabó. No, todavía tengo. Ok, puedo entrar aquí. Mucho cuidadito al entrar porque esta personita tiene empuje y veo que va a ser problemático, ¿eh? Efectivamente. Ok, compañero, adiós. Perfectísimo. No era lo que tenía en mente como tal, pero al menos ha muerto, lo cual me parece bastante bien. A ver, la velocidad todavía la tengo y me puede servir para atacar. Hola, compañero. Bueno, o para fallar, una de dos, porque veo que con esta velocidad que no controlo, pues fallo muchísimos golpes. Eso no es nada bueno, pero en fin, es el detalle. A ver, perfecto, podemos continuar. A ver, perfectísimo. Y nos vamos. Es hora de correr. Bueno, aquí hay más gente. ¿Quién lo diría? Necesito curarme, esperando que no vengan atrás de mí. Bueno, me parece bien. No tiene gran cosa, así que en teoría no hay problema con esa personita que se nos escape. Hola, compañero. Pero, bueno, con un hacha de madera, admiro tu valor, pero yo creo que sería muy raro. Bueno, mejor no digo nada, porque ahora viene uno con el puño y me mata, ¿saben? Teniendo en cuenta lo que suele pasar cuando hablo en ese tipo de situaciones, mejor me quedo calladito, porque de verdad no me sorprendería que decir, no creo que me llegues a matar con una hacha de madera. Y justamente se imaginan que aparece alguien y me mata con el puño sería bastante lamentable. Y teniendo en cuenta, pues, ese tema de mi suerte, creo yo que es mejor, pues, mantener un poquito encerradita la boca, ¿no? A ver, creo yo que puedo contra esta persona. Tengo buenas cosas, bueno, medianamente. Bueno, al menos mejor que estas personitas, pues sí, así que eso me parece bastante bien. Pero por alguna razón fallo demasiados golpes. Pues perfecto, ahora sí tenemos algo muchísimo mejor. Aunque bueno, ciertamente la espada que teníamos podía prender en fuego a los enemigos, pero es algo que generalmente no utilizo, así que, pues, digamos que era algo que nos sobraba un poco, ¿no? Este no era el plan, pero al menos no me morí. A ver, necesito encontrar a la última personita que nos falta, que si no mal recuerdo, la debo haber visto por alguna isla. A ver, a ver, a ver, necesitamos intentar buscarla. Estaría bastante bien, la verdad. Y si podemos conseguir bloques, ¿por qué tengo esta suerte, chicos? O sea, de verdad, siento que voy con cosas muy buenas y me aparece una personita súper equipada. ¿Por qué me pasa en ese...? Hola, en serio. Bueno, me voy. Necesito reagruparme en otro lugar para después pelear. Porque por alguna razón la suerte no me quiere. En serio me estás diciendo que me encuentro con una persona muy bien equipada, ciertamente. No hay tanto problema, lo puedo aceptar, pero inmediatamente me viene con que me caigo en el único bloque que tenía fuego y me empiezo a quemar. Es decir, solamente un bloque con fuego y tengo que llegar a pisarlo. ¿Eso es normal? Pues yo diría que no. Ok, matamos a este porque puede ser algo problemático. Y ahora sí, si no mal recuerdo, a la personita la vi por aquí. La pregunta es, ¿en dónde se metió? Vamos a buscar un poco. ¿Podríamos picar este diamante? No, de hecho no creo que lo picó él. Ok, necesito encontrarlo antes de que veamos que esté crafteando algo. Porque si picó ese diamante, creo yo que hay una alta posibilidad de que se esté equipando más. Y parece que es así. Ok, nos vamos compañeros. A ver, perfectísimo. Congelado. Teníamos, por favor, esto. Vamos. Le dejamos esto por acá. No era parte del plan. Deberíamos haberlo terminado mucho antes. Pero de igual forma parece ser que hemos logrado esta victoria. Bastante bien chicos. ¡Woohoo! Espera, ¿por qué no hemos ganado? Mejor no me asomo porque podría ser muy peligroso, pero... ¡Amigo! ¡Fuga! Mira nada más la razón por la que no habíamos ganado. Interesante detalle. Ciertamente no me lo esperaba, pero fue bastante curioso. A ver esto por acá. No te creo. Vámonos. Necesito escapar chicos. A ver, perfecto. Estamos a salvo. Necesito comer. No entiendo cómo logró escapar, pero... Una manera bastante curiosa de vivir, ¿eh? No te creo que me vayas a matar con flechas. Tienes mejor equipación que yo, así que... Esperemos que falles un poquito. ¡Hola! Perfecto. Bien. Ahora sí que sí. Perfectísimo. Tenemos el explosivo para dar un poco más de daño. ¡Perfecto! Venga compañero, no escapes. Te hice bastante daño con eso, estoy seguro. Venga, venga, venga. No te irás. O tal vez sí, pero veo que no. Hola compañero. Perfecto. Oye, pues... Interesante detalle. A ver... Esto por allá. No era parte del plan. Ok chicos. La persecución ha funcionado bastante bien. ¡Gy! Bueno chicos. Hemos jugado dos partiditas el día de hoy. Hemos conseguido una victoria. Y por desgracia también una derrota. Pero la victoria la verdad es que ha estado bastante buena, ¿eh? Mira que nos ha costado porque yo diría que la suerte no estuvo muy bien de nuestro lado, ¿eh? Porque entre unas cositas y otras, pues como que teníamos un poquitín de mala suerte. Pero aún así hemos conseguido una victoria, lo cual me parece bastante, pero bastante bien. Ciertamente estas partiditas, pues creo yo que han estado un poquitín más extendidas de lo normal. Pero han estado bastante, pero bastante bien. Y con una que otra cosita curiosa en cada una de ellas. Pero bueno chicos. Pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y adiós.